La diputada independiente Talía Vázquez a la Torre presentó un posicionamiento relativo a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Apatzingán y pidió la creación de una comisión especial para investigar la masacre del pasado 6 de enero que dejó como saldo 16 muertos, propuesta que fue rechazada por el Congreso del Estado. Acusó al Parlamento de ser cómplice de la masacre ocurrida en Tierra Caliente, debido a que no han tratado el tema como primordial, pese a que murieron un total de 16 personas e investigaciones periodísticas apuntan hacia un crimen de Estado. Me parece increíble que estemos sesionando hasta el 30. Yo le pedí al presidente del Congreso que sesionáramos de inmediato y me dijeron que no hay nada urgente. Para mí no hay nada más urgente, ni el empleo ni las campañas electorales. Nada es más urgente que la vida de los michoacanos, indicó. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. ¡Gracias!